Qué follaje tan hermoso, apa, hombre, qué follaje tan hermoso, está tan tupido, que apenas breves rayos del sol se introducen a través de su follaje. En el suelo son pocos los puntos luminosos que pasan del astro rey, qué follaje tan hermoso, oh, hombre, qué follaje tan hermoso. Esas hojas particulares tan bellas de este árbol, tiene un tallo espectacular, un tallo bien hermoso, ay, oh, qué follaje tan hermoso, oh, hombre, qué follaje tan hermoso, oh, yeah, qué follaje tan hermoso, oh, yeah.